Durante la inauguración de los trabajos de conmemoración por el Día Internacional de la Lucha contra el VIH-Sida y donde interviene el CESA, el IMSS, la Central Obrera Croc, voluntarios y el Gobierno Municipal, se informó que hasta el 2005 la pandemia mundial habría cobrado la vida de 25 millones de personas en todo el planeta. Los expositores sociales y del sector salud plantearon la enorme necesidad de prevenir el contagio entre la comunidad al ser el VIH-Sida, hoy una enfermedad crónica y ya no mortal si es detectada antes de que inicie el deterioro en la vida del paciente. Al frente de la audiencia, que en su mayoría estuvo conformada por sindicalistas de la Croc, colocaron cuatro sillas revestidas de blanco y en señal de duelo por los muertos infectados por la penosa enfermedad. En tanto que el jefe médico de la clínica del IMSS de Solidaridad, Miguel Ángel Lira, señaló que esta fecha fue fijada a nivel mundial durante 1981 por el aparecimiento del primer caso del VIH-Sida. Tanto el IMSS como el sector salud estatal montaron un puesto para atender a la población que acude a realizarse los exámenes de detección del VIH-Sida, así como también para la aplicación de vacunas, entrega de preservativos tanto para los hombres como para las mujeres, ácido fólico y a la vez habrá pláticas sobre prevención y control del VIH-Sida.